Gracias. Amigos de Artes 9, muy buenas tardes. Estamos aquí con dos de los protagonistas de una de las películas más divertidas que me ha tocado ver en lo que va de esta década o de este vídeo. Ya la viste. Ya, claro. Ya vimos qué le dijiste a Dios. De Teresa Suárez. Y para mí es un gusto volver a ver a Víctor García, que hace poquito hizo su debut en cine, en Tercera Llamada, todo un suceso. Y ahora ya tienes mayor peso en este personaje de Pepe. Erika de la Rosa, que hace poco la vimos en una villana entrañable en La Patrona. Y ahora la vemos como una villana en una comedia, una villana de drama y ahora una villana de comedia como Marcela. Pero con esa vez me gustaría platicar con Pepe y con Marcela. Pues mira, realmente me identifico mucho con mi pueblo y siento que Pepe refleja la identidad de mi pueblo. Y te digo, toda la sensibilidad, aparte de la gracia, la alegría, pero también es muy sentido. Estoy muy sentido todo lo de la comedia. Pero la verdad es que estoy muy sentido. Estoy muy sentido porque Lupita yo la quiero con dinero, sin dinero. No tengo ni dinero yo, pero aparte soy bien trabajador. Le estoy echando muchas ganas. Le estoy trabajando muchísimo para darle un hogar digno a Lupita. Y que se sienta a gusto conmigo. Y que se sienta, pues, digna de tenerme. Sí, porque Lupita es muy bonita, pero yo no sé por qué se me fue también al Distrito Federal. Es que no le falta nada. No, yo como pueblo, yo le puedo dar todo. Es que mira, Pepe, el problema es que Lupita se fue a la ciudad porque tuvo una patrona que la malinfluenció, que se llama Marcela. Sí es cierto. Se me hace que en el fondo tú eres la culpable de que ella se haya vuelto ratera, presumida. Porque al final de cuentas se desquita de ti por todo lo que le haces y como que en el fondo algo le enseñaste, algo aprendió de ti, Marcela. Ay, por supuesto que no. Si Dios no le da a las a las a las grandes. Por algo es que está trabajando conmigo y trabaja para mí y yo no tengo nada que ver contigo, ni con tu gente, ni lo que... Quita esa cara, por favor. Fuera, 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 los mares caras y los mares vibran. Sí, claro, y es que además eso de convivir con las chachas es como que no es muy agradable, no para ti. Pero ¿qué sientes de tener a Pepe, un personaje, como dicen, del pueblo, a tu lado en este momento? ¿A poco no? ¿A poco no en el fondo dices? ¡Ah, claro, muchachos! ¿A poco no se te antojan? ¡A poco no se te antojan el pueblo! ¡Cántame y vemos! ¡Cántame y vemos! ¡Cántale! No tengo dinero. No, hombre, no me corre ahorita, ahorita me corre, así no tengo dinero. Lupita no, pero más allá sí me corren dos, tres papás. Oye, pero... ¿Por qué no le invitas al no a no? ¡Ándale! No, porque yo tengo a mi Lupita que me puede regañar, pero señor, no sé si quiere ir conmigo al no a no. Yo siento que a lo mejor le puede cambiar ese temperamento y ese sentimiento también. ¿Tan qué? Pues tan desconsiderado. Ay, convence. Ay, 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 y me rozas la pierna, ¿ah? ¡Qué pepe, pepe, pepe! ¡Tú ya nos metiste en mi sonda y en rack! Es que al final puede quedar abierto. No vamos a vender la trama, pero piensa que sería un... ¿Qué le dijiste a Dios dos? Oye, pues... Estamos pensando lo estamos pensando. Marcela, te digo, no vendemos trama, pero Marcela podría ir... Algo puede suceder interesante, ¿no? Oye, Pepe, te casaste en una de las iglesias más gorditas de México. ¿Qué tal? Así es. ¿Nada? Esa emoción de estar en esa iglesia tan preciosa, tan barroca. Mira, definitivamente México y nuestra cultura tienen mucho que aportar. ¿Sabes? A mí me encanta que existan este tipo de proyectos para que se nos quita un poquito un muchito de un malo chino. No tengo nada en contra de otro lugar. Al contrario, uno lo abre a muchas posibilidades de aprendizaje. Pero definitivamente México tiene mucho que aportar. Y esta película... Es para eso. Exactamente. Muestra plenamente la dignidad del pueblo, las situaciones que le pueden llevar, cosas de la vida cotidiana. Pero lo más bonito de todo es que lo hace de una manera muy limpia, de encomedia, bien estructurada, ¿no? Y un trabajo muy bien elaborado, dirigido por Pérez Suárez, respaldado por el señor Juan Gabriel. Y agradecido por un equipo también joven, con ganas de aprender, con ganas de tener más oportunidades. Gracias. Pepe, Marcela, invítanos a ver qué le dijiste a Dios, por favor. Les invito a que no se pierdan qué le dijiste a Dios a partir del 17 de enero. Es extraordinacional y ojalá todos lo vean. ¿Vas, Pepe? Bueno, pues yo solamente quiero que vayan a ver a mi Lupita, que se ve bien bonita. Y pues yo también los invito para que, cuando vea a toda mi familia, le un beso a mi abuelita y a mi mamá. Ay, ya, 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 ya. No se lo pierdo. Se van a divertir mucho. Gracias, amigos, gracias. Continuamos. Gracias a ti. Bueno, no, yo no me puedo pensar fácil. Régala. ¡Este es gratitud, hijo! Vamos a quitar la silla. ¡Que adelante! ¡Mándale, donte! Bueno, ahí. Para que se vea bien. Ahí.